¡Pues ya, Patea! ¡Tos por igual! ¡Arciélago! ¡Este! ¡Vamos, chavales! ¡Tapale la tapa! ¡Ya la tapa! ¡Tapale! ¡Llamas por cortita! ¡Va bueno! ¡Les llamadas por cortita! ¡Morina! ¡Inamorina! ¡Va bueno! Lleve bien. Poco a poco. Poco a poco. Vamos de frente. Vámonos de frente, gole. Buena. Buen día. Más bueno. Poco a poco. Poco a poco. Pero paso menos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 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 Vámonos, señores. Vámonos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!